El concreto es uno de los materiales más usados en el mundo. Es un material ideal para las cargas de compresión, probablemente poco resistente hasta ahora a las cargas de flexión. Típicamente se sabe que tiene una resistencia de hasta 250 kg por cm2. Sin embargo, hoy podemos trabajar con diferentes tecnologías que nos permitan tener concretos de mucho mayor resistencia. Y que al obtener mayor resistencia, podamos tener un mejor desempeño mecánico. ¿A qué nos puede llevar esto? A tener concretos mucho más robustos, que nos permitan disminuir en porcentajes significativos la cuantía del acero de refuerzo. Hoy, con concretos de hasta 1000 kg por cm2, podemos eliminar parte de ese acero, manteniendo las mismas prestaciones mecánicas que tu edificio requiere. Averiguamos juntos cómo podemos ahorrar en tu oro.